... Señores, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy tratando de verificar nuestra transmisión a esta hora de la mañana, ya que estábamos en vivo desde que comenzó la rueda de prensa hace aproximadamente... Bueno, era a las 10 de la mañana, comenzó a las 10 de la mañana, duró una hora, 10 minutos aproximadamente, con las declaraciones tanto de la vicepresidenta de la República como del presidente, dando los detalles de lo que será el Plan Nacional de Vacunación en República Dominicana. Tenemos el proyecto completo, todo lo que debe ocurrir con este proceso, tenemos también algunas miradas fuera de nuestro territorio, y les invito a que nos acompañe en este día a toda la gente. Efectivamente, ya estamos conectándonos de nuevo, hemos reiniciado esta transmisión, porque estábamos transmitiendo hasta hace un momento las palabras tanto de la vicepresidenta, que le correspondió presentar el Plan Nacional de Vacunación. Debo decir que el gobierno dominicano, antes de hacer esta presentación, se reunió con distintos sectores para presentarle el plan, de hecho ha sido exactamente lo mismo, esas gráficas que vamos a poner de inmediato, que acabo de compartir con nuestro titulador, muestra una realidad que ya nos mostraban a nosotros el pasado sábado, un grupo de directores de medios de comunicación, algunos periodistas, a mí me dijeron que me invitaban porque era una periodista dedicada al COVID 100%, entonces estuve ahí junto a Buchi Lora, del programa El Día, y ahí están viendo, por ejemplo, principios del Plan Nacional de Vacunación, el reparto igualitario, basta que sea persona, la equidad, la legitimidad y el bienestar humano, son los principios en los que se sustenta. Seguimos hacia adelante, por favor, vamos a ir rapidito a la otra gráfica, podrían adelantar, por favor, suban, no, tranquilo, los objetivos que tienen básicamente es la salud de las personas, obviamente, reducir la mortalidad, reducir los diagnósticos severos y el contagio del COVID-19, y por supuesto, llegar a un estado de tranquilidad de República Dominicana. Vámonos con la siguiente página, que quiero mostrar, sean conmigo, vayan conmigo, por favor, la persona que me está llevando, rápido, sigan para adelante, porque necesito adelantar, criterios de priorización, tres criterios básicos son, la edad, primero, el riesgo de contagios, enfermeras, médicos, bioanalistas y demás, segundo, la edad, y tercero, las comorbilidades. Yo estoy con la doctora Karen Tamariz, aquí en estudio, quiero, en esa parte ahí, por favor, déjenle en esta, ahí, vamos a saludar a la doctora Tamariz, doctora, muy buenos días. Buenos días. La doctora es farmacéutica, la doctora es farmacéutica, y con ella vamos a conversar un poquito, doctora, sobre lo que hemos visto. Vamos a ver otra vez la gráfica para que la doctora comente conmigo. Doctora, ¿qué le parece este criterio, el que se ha establecido de priorización, digamos, el riesgo de contagio, la edad y las comorbilidades? Mire, es el criterio que se ha establecido de forma positiva a nivel internacional, y nosotros no tenemos que inventar mucho, o sea, estamos tomando los criterios que ha plasmado la Organización Mundial de la Salud para los países de la región. A mí la única preocupación que yo tengo es que como venimos arrastrando un déficit del sistema de salud, eso impacte de forma que perjudique el acceso de forma correcta, las debilidades que tenemos desde décadas. Pero las medidas que ha emitido el Gabinete de Salud me parecen viables hasta donde ellos acaban de demostrar. Seguimos mirando esas gráficas rápidamente, doctora. Vamos a ver la siguiente página, por favor, que son las personas que se vacunarán. Se ha adquirido, la República Dominicana ha comprado 21 millones de dosis de vacuna ya. O sea, lo que ha encargado, República Dominicana, son 21 millones de dosis de vacuna. Ha adquirido, se vacunarán 7.8 millones de personas mayores de 18 años. Se necesitan 15.6 millones de dosis para vacunar a la persona y se han comprado más de 21 millones de dosis. ¿Qué le parece, doctora? Seguimos la siguiente página, lo que la doctora comenta. Bueno, realmente esas estimaciones se han realizado en función a la realidad epidemiológica de nuestro país y a la densidad poblacional que nosotros tenemos. Evidentemente, hay que darle un voto de confianza al plan emitido, al plan de vacunación emitido y hay que unir esfuerzos por tratar de que ese plan sea correcto porque si el plan de vacunación fracasa, fracasamos todos los dominicanos porque esto es un asunto transnacional, esto es un problema, una pandemia, es algo global. Y por eso a mí me encantó el llamado que hizo el presidente de la República. Sí. El llamado que hace el presidente de la República a algunos comerciantes del área de la salud que tienen que tener muy claro, pero muy claro, que esto es un asunto de salud pública y de salud global y que si existe cualquier tipo de negociación, pudiera ser hasta falsificaciones de medicamentos y estafas y engaños que pueden hacer ciertos traviesos que hay en el sector farmacéutico. Cabe aclarar que es un sector donde se mueve alrededor, a nivel mundial, un 30% de falsificación de los productos a nivel mundial. República Dominicana tiene un poquito más de ese porcentaje, pero imagínense ustedes, si eso se da rienda suelta y eso provocaría un desastre que no deriva realmente de la organización del gobierno como tal. Vamos a seguir viendo la siguiente gráfica para que vayamos mostrándoles a ustedes ese plan. Decíamos, ¿a quién le toca vacunarse? En cada fase. Entonces, en la fase 1, personal de salud, el de la primera línea, es decir, lo que está en los centros de COVID. De hecho, la vacunación va a ser directamente en los centros donde trabajan. En la fase 2, bueno, de todas las edades, no importa. El resto del personal de salud, todas las edades. Todos los países lo hacen así, doctora. En la fase 1 van los adultos 60 años con comorbilidades, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos, irán directamente a los asilos. Deme. A mí ni me preocupa ni me ocupa lo que está descrito ahí. A mí lo que me preocupa es la logística con el personal que va a hacer eso. Ajá. ¿Cómo lo van a hacer eso? Sí, eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa porque todo descrito en un proyecto es muy bien, pero a la hora de la implementación, vuelvo y reitero, con un sistema que tiene una situación de carencias desde educación hasta la implementación de la misma ley general de salud con deficiencia. Entonces, hay que crear líderes del sector salud para motivar a un ejército de profesionales de la salud que están agotados, que están cansados, para que puedan entonces hacer e implementar eso que está descrito en ese programa. Yo creo que lo que yo nos estaba diciendo, van a estar muchos jóvenes estudiantes de término de medicina que van a estar como vacunadores, los vacunadores habituales también, pero van a utilizar mucho personal de este tipo. Se estima que el país va a tener, bueno, yo tengo el dato, creo que son... 836 médicos alrededor, 3 mil y tantas enfermeras y no describe la cantidad de estudiantes. Exacto, pero bueno, los puntos de vacunación sí, que cada punto, lo podemos calcular, cada punto de vacunación va a tener 5 equipos de vacunación. Cada equipo de vacunación se calcula que va a vacunar 40 personas en un día. Cuando esa gente va entrando, usted trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando va entrando, cada persona, es un proceso, bueno, lo van a ver ahora, un registro y demás, y después tiene media hora de vigilancia. Yo tengo dos aspectos. Ese momento de la vigilancia, la doctora Karen Tamariz, farmacéutica clínica, sobre todo, todo lo que tiene que ver con efectos de medicamentos, que es una preocupación de la gente, yo quisiera que usted responda a eso, así que vamos a ir a la pausa. Obviamente, también hay que compartir esas palabras del presidente, que está diciendo a los países ricos, que se pusieron adelante y adelante ellos. Yo diría que esto, porque dice una falta de solidaridad, esto es lo que ha mostrado que los órganos regulatorios internacionales no sirven para nada, que la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la OEA y todo, porque si se ponen de acuerdo para ir a bombardear a Irat, todos los países dicen, ah, nos sentamos en una mesa para discutir la vida de un país, cómo es posible que para discutir asuntos tan importantes, tan relevantes como la salud de todos los seres humanos del planeta, se le dé en manos del mercado. El presidente habló de algo ahí, que es de la, digamos, esa acreditación que tienen las grandes farmacéuticas, que debió ser el punto central al principio. Esto ha sido increíble, pero yo quiero las opiniones de la doctora Tamariz, que además, a través de ella he podido conversar con gente de otros países, que están en los procesos de vacunación. México hoy está empezando su segunda fase de vacunación. Colombia, acaba de anunciar el presidente hace unas horas, que esta noche llegan a Colombia los primeros contenedores de vacunas para ese país. Vamos a ver el momento que llega para nosotros. Yo tenía la expectativa de que hoy se dijera la fecha. El presidente dijo, más temprano de lo que ustedes creen, en este mismo mes, y hoy estamos a 15. O sea que en estas dos semanas, hablan incluso de que podría ser esta semana, pero el gobierno no ha querido comprometerse a dar una fecha, porque no depende necesariamente de ellos. Voy a esta pausa brevemente y estoy regresando. Si tienen preguntas sobre la vacuna, sobre toda la gente que está en el chat, materialícenla, háganla, para que la responda la doctora Karen Tamariz. A la vuelta.